...que nos visitan, es un gozo hermanos el unirnos juntos en esta hermosa tarde a darle la gloria al que se lo merece, amén bendito está el nombre del Señor así es que con gozo hermanos, con alegría, con toda la fuerza de su corazón alabamos juntos al Señor la Biblia dice, alámenle a los jóvenes, a los hermosos, a los ancianos los viejos y todos le damos la gloria al Señor ¡Alegría! ¡Alegría! ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!